¡Hola poderosos amigos! ¡Bienvenidos a este nuevo video! Hoy chicos estaremos formando la alianza más grande jamás existida, jamás conocida por toda la humanidad La alianza de héroes más grande e increíble Nunca jamás imaginaría que está por suceder Y aquí chicos, voy a estar en el Boku 1 Roblox Remasterizado Para derrotar las 30 oleadas, que les había dicho que eran 20, pero no chicos, son 30 oleadas Y en las 30 sale, all for one Voy a estar, esta vez voy a entrar full, como les dije la vez pasada, les dije que iba a estar esperando Y voy a entrar con muchos, muchos, con todos los que se puedan A ver si logramos acabarlo y ver la recompensa, dinero, o al menos llegar hasta en el for one Si no lo derrotamos, pues... Para al menos quedar, llegar a él, al menos llegar, eso es lo que quiero, llegar a él Y otra cosa, que era la alianza más grande de héroes Pero ya soy villano, así que es la alianza héroes-villano Bueno, que va a estar haciendo lo siguiente, ven que el servidor estaba vacío, otro servidor vacío Bueno, habían solo dos personas que han ido entrando Voy a esperar hasta que se llene Y que se llene muchísimo, que se llene, que se llene El cual es este, que tiene que ser nivel milter, para eso aquí Después de 30 segundos te lleva Pero, yo voy a esperar que el servidor se llene Y ojalá entre muchas personas que puedan hacer el modo Y que sea uno, o que sea uno Que lo salve, porque yo, yo creo que yo llego como mucho a la 20 O la 25 No, la 25 no creo, a la 20 y creo que ahí ya no puedo más Así que chicos, ya volveré a grabar Cuando ya estemos todos juntos Para iniciar con esto Bueno chicos, acá que está Tomura Miren esto, miren esto Ya está en la zona Esto lo van a mantener en otra actualización Dice Coming Zoom Que es lo mismo que voy a hacer ahora de los héroes Pero esto es para villanos O sea, donde enfrentaremos probablemente A Endeavor, al Mai Lo dudo, pero nunca se sabe, nunca se sabe Sería lo mismo, solo que me conviene a mí porque me da reputación Pero en este momento, como les digo, la reputación de villano Ya no me está en esa Ahora sí, vamos al otro Que es lo que está en Endeavor Como les muestro el terminante, creo que ya hablamos bastante Bueno aquí ya somos, pero en cuanto somos somos bastantes Ahora sí, a ver, como nos va Bueno somos 8, vamos a ver lo que sucede Aquí va a empezar en tan solo unos instantes A ver qué tal, yo soy un video y yo llego como a las 20 o algo así y ya Ok, me voy a equipar, buena idea, buena idea Me voy a equipar mi arma, lanzan huevos Esta arma lanza huevos, es una asesina bestial Que pegadurísimo, ahí está, lluecita Y toma huevos Ok, voy a empezar, voy a empezar Vamos, vamos chicos, suerte a todos Ok, al inicio realmente es muy fácil el juego Da igual, porque esto casi no hace nada de daño Mira caigo, caigo A perder reputación, a perder reputación Listo A perder, a perder Ok, wave, número 2, ronda número 2 Ronda número 2, o sea, yo me conformo con llegar a la 30 y morir No importa Ahí está, la danza de los huevos, la danza de los huevos Ahí está, la estamos haciendo Está en la danza épica de los huevos No estaba haciendo nada ahí Ah, se mató uno, sí funciona Sí funciona la danza de los huevos Ahí está, danza de los huevos, danza de los huevos Ah, pero me lo robas todo, me lo robas todo Ah, de hecho yo soy el que me metí acá Ah, tienes el shock, no te hacen nada Más pro, más pro Ahí está, nos quedamos aquí en el centro haciendo lo que sea que estamos haciendo aquí Ahí está, parece que se hubieran autoclickeando aquí Mira, mira, mira Ok, rota 4, a la quinta para el primer jefe Ok, mi problema, el problema que yo tengo ahora mismo es mi estamina Mi peor enemigo No me quiero transformar por eso Nada más porque el estamina se me acaba muy rápido Uuuuh, uuuuh, me mató todo ¿Qué van a pasar hasta acá? ¿Cómo hicieron? Ok, yo me voy a quedar en esta esquina Yo me voy a quedar en esta esquina y creo que Creo que ellos hacen spam por acá o no sé Porque ahora no viene ninguno ¡Inigo! Ahí está, aló ¡Aló! Aquí está, aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, toma Toma, toma Con mi arma tira huevos, ¿ah? Ustedes con pistola y yo con tira huevos, ¿ah? Ok, primer jefe, primer jefe va a salir No sé dónde sale, pero Plus ultra, plus ultra, modo show activado Ok, ¿dónde sale? ¿dónde sale? Oh, aquí está Aquí está, yo quiero tocarlo al menos, yo quiero tocarlo al menos Lo toqué, lo toqué Estoy seguro que lo toqué Estoy seguro Oh, miren, miren cuántos ataques Pero ya han murido, tranquilos Tranquilos Tranquilos, también yo, también yo ¡Ah! ¡Wow! ¡Muy la música! Es muy chévere, amigo Me encanta como se ve, eh Así el fuego y el hiel El fuego y el hielo juntos Ok, aquí también nos podríamos alocar Y tirar así Así todo, todo chévere Toma, 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 toma ¿Usted cómo hace una palomita que te ha comido? ¡Hacemos todo! ¡Listo! Voy por mi palomita, chicos Ustedes también saquen sus palomitas A ver, ¿dónde están metidos? ¿Dónde están metidos? Ok, ¿me voy a dejar a otro lado? ¿Cómo estás haciendo? Ok, porque ahí al menos puedo hacerme Puedo sentir que mato algo ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quién se escondió allá? ¡Eh! ¡Toma! Me encanta el alcance de este ataque Es exagerado Ahí está Toma, toma El arma tirada Huevo es lo mejor del mundo, chicos Deberían sacar más versiones de esta arma En la vida real O sea, un arma tirada huevo ¡Mire! Poner todo lo que puede hacer Puede vencer pistolas Ok, chicos Vamos para la ronda ¡10! Ok, último enemigo ¡Los Ultra Moshio activado! Ahí está Ahí está Tengo que llegar Tengo que llegar ¡Tengo que llegar! ¡Tengo que llegar! ¡No, no, no! Quiero pegarle ¡Ve! ¡Ahí está! ¡Le pegué de nuevo! Y ya voy a decir que yo lo mate Aunque le cayeron como dos mil ataques Pero Lo maté Lo maté Lo maté Me quito el modo Plus Ultra Porque por ahora Debería estar en modo calmado Porque miren mi estamina Como al instante se baja ¡Eh! ¿Qué te pasa? Estoy hablando Estoy hablando ¡Wow! ¡Wow! ¡Yo te salvaré! ¡Yo te salvaré! Listo Lo salvé ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ese es el agazo! No se me caiga conexión No se me caiga conexión No se me caiga conexión No se me caiga justo ahora Sería un mal momento ¡Rota 14 chicos! Rota 14 La verdad que quedarse aquí Haciendo esto junto a un compañero Es muy fácil Más si él nos mata de una Y yo no Ok Rota 15 Rota 15 Los últimos Los últimos Los últimos Los últimos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ¡Toma! Un golpe que no hace nada No importa ¡No es muscular! Mi brincaza será concluida esta vez ¿No te creas que me vas a ganar? ¿Ah? ¡Oh! Me bajó bastante vida ¿No te creas que eso es suficiente para matarme? ¿Ah? Esta vez estamos equipados Y ya se casi contra ti ¡Toma! ¡Oh! Casi, casi No se hace muscular ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos asesinado! Mi brincaza ha sido concluida Ya, ya, ya Soy feliz Ya puedo morir Ya puedo morir ¡No es mentira! 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 ¡Ah! ¡No es mentira! Ok ¿Qué hemos pasado la mitad? Ahora vamos a la ronda 16 De 30 Vamos a ver Ojalá, ojalá, ojalá Tengo mis expectativas altas Para llegar a la ronda 30 ¡Qué buena música! Copila inmediato por favor Oigan, ustedes ¿Ustedes qué hacen aquí? ¡Oigan! ¡Pero déjenle bailar! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Fuck your goal! ¿Qué? ¡Muévanse! 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 Aquí me estás muy tornado ¿Ah? ¡Muévanse aquí bailando! ¡Oigan! ¡Bajen a ayudar! Si pudiera empujarte ¡Me tiraría! ¡Ronda 18! Ok chicos, comprobado Así que el Plus Ultra Ya no aguanto O sea, ya estoy en el 18 O sea, solo la mitad Y miren la vida como me la dejaron Necesito tener activo Ahora sí el Plus Ultra ¡Tope! ¡Es chistoso lo gigante que me veo! ¡Me veo súper, súper gigante! No sé por qué ¿Por qué me muestras aquí? Bueno, sí sé por qué Pero es curioso lo gigante que me veo Voy a quitarme el bodo Porque lo voy a necesitar luego Lo voy a necesitar Así que me lo voy a quitar ¡¿Qué me gastan antes de esta mirada?! O sea, me estamos subiendo agilidad Y ahora me gastan más de esta mirada que antes ¡Ah! ¡Pero qué poder! O sea, llevas toda la partida ahí Golpeando incesantemente Y no te han bajado nada de vida ¡¿Qué onda contigo?! Me das confianza Me das confianza Eres de fiar, eres de fiar ¡Ok! ¡La meita! ¡La meita! ¡Es que sí me va a partir! Me va a partir Estoy seguro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí salió es Nomu ¡Ahí está! ¡Ahí tiene Nomu! ¡Ahí tiene Nomu! ¡Sé que me va a partir! ¡Pero no importa! Yo voy también a la acción O sea, ¿de qué sirve? Dejarlo que ellos hagan todo el trabajo ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Wow! ¡Tantos ataques me han labiado! ¡Wow! ¡Me dejó! ¡Se contra el 99% de vida Hasta solo un instante! ¡Hay que atacar bien! ¡Hay que atacar bien! Porque si me voy a los locos Si me le ataco a los tontos ¡Me va a matar! ¡Y no va! Me encanta cuando termina Con ese ataque Porque pareciera que lo mate yo Aunque yo sé que no fui yo Pero bueno chicos Entre todos en realidad Lo estamos matando ¡Ah! ¡No me estamos! ¡Todo rey yo! ¡Todo rey yo! ¡Vente con ellos! ¡Vente con ellos! ¡Está puesta de la plaza! ¡Aaah! ¿Qué te haces yo? ¿Okey? ¿Todavía puedes? ¡Oh por dios! ¡Pero qué poderoso eres! ¡Yo no puedo hacer lo mismo! ¡Mira cómo me empiezan a matar! ¡Cuánto poder! ¡Te rodeo! ¡Te rodeo! ¡Te rodeo! ¡Listo! ¡Se le da distracción! ¡Se le da distracción compañero! ¡Está inspirado el creador de este juego! Cuando puso eh... ¡Puso la música! ¿No suben a ese edificio? Yo sé, ustedes maten Yo intentaré hacer algo Vegapro ¡Chocé con algo arriba! ¡Okey! ¡Esto pega mucho! ¡Esto ya pega mucho chicos! ¡Esto ya yo lo puedo con ellos! ¡Aparte! ¡Aaah! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Ok! ¡Me voy a esconder chicos! ¡Hay un truco! ¡Miren! ¡Miren! ¡No! ¡No me salió! ¡Lo siento! ¡No! ¡No me salió! ¡Ok! ¡Hay un truco para este edificio! ¡Que no me acaba de salir! ¡Ok! ¡Es saltar por aquí! ¡Dash! ¡Y no me está saliendo! ¡Y me van a matar! ¡Yo confío en ustedes chicos! ¡Yo confío en ustedes! ¡En ustedes no! ¡¿Ustedes sí? ¡Sí! ¡Nah! ¡Ok! ¡Ya he revivido! ¡Ya he revivido! ¡Ya he sido retucitado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Casi muero de nuevo! ¡Casi muero de nuevo! ¡Wow! ¡Estos ya matan por nada! ¡Estos ya matan por nada! ¡Uy! ¡Un kill es muy fuerte compañero! ¡Uy! ¡No voy a tirar mi ataque porque yo no! ¡Wow! ¡Un kill es muy fuerte! ¡Los mata de un kill! ¡Ah! ¡Pero ahora sigue bajar un vida! ¡Pero creo que ha sido por escribirme hace un momento! ¡Oh! ¡Y tú! ¡Tú sigues! ¡Mortal! ¡Inmortal! ¡No importa no Mus! ¡Yo me les enfrentaré a ustedes! ¡No importa que me maten! ¡Yo seguiré durmiendo con la fuerza de la esfera del dragón! ¡Ahí está! ¡Fuervo ello! ¡Pude con ellos! ¡Pude con ellos! ¡Están debidosos! ¡Están debidosos! ¡Eso es un poquito nomás! ¡Ok! ¡Ronda 25 chicos! ¡Ronda 25! ¡Esta es la que es! ¡Esto que morirá al instante! ¡Overhaul! ¡A mí no me vengan a matar! ¡De hecho me pueden matar a algún toque seguro! ¡Ahí está Overhaul! ¡Ahí está! ¡Ahí tienes! ¡Ehm! ¡Que no lo veo! ¡Pero sé que está ahí con la flechita! ¡Ah! ¡No está tan difícil! ¡Claro! ¡Por qué! ¡Porque tengo compañeros fuertes! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Pero casi me matas Overhaul! ¿Qué te sucede? ¡No se hace! ¡No se hace así! ¡Ok! ¡Ya le hemos bajado mi instante vida! ¡Este cuidado Overhaul! ¡Ok! ¡Yo me voy! ¡Yo lo voy a jodiar por un ladito! ¡Ey! ¡Overhaul! ¡Toma! ¡Se golpea por eso! ¡Me va a gastar! ¡Mira matando! ¡No! 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 ¡Gracias estuvo hasta el final! ¡Gracias estuvo hasta el final! ¡Pero me mató un doctor! ¡Susdobus! Ok! ¡Londa 26! ¡Ya vamos! ¡Yo creo que sí llegamos a la 30! ¡Seremos en el equipo 2! ¡Muy muy poderoso! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Por cómo mi vida llegó así! ¡Londa 27! ¡Aún seguimos con vida! ¡Ya lo he vivido dos veces! ¡Pero no importa! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Mega golpe! ¡Mega golpe! ¡Ya nos estamos empezando a matar lentito! ¡8 enemigos para la ronda 29 chicos! ¡Ronda 29! ¡Me voy a emocionar! ¡Me voy a emocionar! ¡Porque creo que sí llegaremos a la 30! ¡Creo que sí llegaremos! ¡Gracias poderosos! ¡Ustedes hijos son poderosos! ¡Ronda 29! ¡Ronda 29! ¡Ronda 29! Creo que lo corrigieron el error chicos! Por acá uno podía entrar a este edificio y no le pega a K1 pero creo que ya lo corrigieron el error ¡O me equivoqué de edificio! ¡Suele pasar! ¡Wow! ¡Dancis también es príncipe cada uno! ¡Ay no! ¡Blo, blu, blu, blu! ¿Qué me pasa si me va a matar? ¿Me va a matar? ¿O quizás sí? Pero no importa ¿No será tan fácil? ¡Mir, el que acerco a él es fuerte! ¡El que me quiera matar! ¿Qué pasa a través de él? ¡Ah! ¡Que se puede! ¡No! ¡Me he confiado! ¡Un enemigo! ¡Un enemigo! Voy a poner el participar de la pelea porque podía revivir ¡Ahí está! ¡Fuéis 30 chicos! ¡Fuéis 30! ¡Me dejé por ya! ¡Preciso para recuperar esta pelea! ¡Chico bueno! ¡En la foz! ¡Me gustaría acercarme para verlo! ¡Pero me da miedo! ¡Me da miedo! Ok, solamente le hemos hecho casi nada al daño Creo que todos le tenemos miedo a esto ¡¿Cómo está vos?! ¡Ah! ¡What?! ¡50% de vida de un golpe! ¡Ah! ¿Puedo aguantarle un golpe más? ¡Wow! ¡No! ¡Me aguanto otro! ¡Me aguanto otro! ¡Ey! ¡Pero yo ni siquiera veo de dónde me llegan esos golpes! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Me estoy muriendo! ¡Ni siquiera estoy ahí! ¡Me subo acá! ¡Acá no llegan los NPCs se supone! Ok, me equipo la varita Tira huevos Y aquí le lanzo ¡Ahí está! Le lanzo huevitos Le lanzo huevitos Hasta lo que voy a recuperar menos Por encima del 50% ¡Ah! ¡Pero cómo! ¡Cómo! ¡Ah! ¡Quedando! ¡Quedando! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No queda aquellos dos! ¡Nuestra única esperanza! ¡No! Esto va a salir mal chicos Esto va a salir muy mal ¡Esto va a salir muy mal! ¡Esperanzas! ¡Si lo vamos a matar! ¡Si lo logra! 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 ¡Dios mío! ¡Pero qué intensa batalla! ¡Ah! ¡Subiste de nivel! ¡Se recuperó! ¡Si lo vamos a lograr! ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Si lo logra! ¡Si lo logra! ¡Si lo logra! ¡Si lo logra! ¡Vamos! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco puedo morar! ¡Estás a salir el público asesinando al... ¡One for one! ¡Vamos! ¡Cobre que a 30.000! ¡7.000 y 24.000! ¡Ahí están! ¡Entra los dos! ¡Entra los dos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Miren la saca de experiencia! ¡14.253.000! ¡Woo! ¡Buena! ¡Subo bueno! ¡Subo bueno! ¡Esto es lo que es un gran final! Y bueno chicos ¡Has sido todo por este video! ¡Miren la gran alianza que hemos formado! ¡Que se ha formado aquí! ¡Para derrotar a todos los villanos! ¡Que se enfrentaron a nosotros! ¡La pasamos bien! ¡Gracias chicos! ¡Son unos cracks! ¡Son los mejores saludos a todos ustedes! Y ya llegamos a pasar a la última ronda Debe ser muy difícil porque incluso en el gran alianza de 6.000 tuvo problemas ¡Like si les gusta este tipo de video! ¡Ascríbanse y a mi canale que son muy bellos y me apoyan mucho! Y sin nada que decir ¡Hasta un próximo video! ¡Chao!